Pasamos a Centro Sacro por el Droit del Hombre. Gracias. Huelga que muestra la determinación de los kurdos en la defensa de sus derechos frente a la opresión. Las autoridades, no obstante, han militarizado las ciudades kurdas, ha amenazado a los propietarios de las tiendas, cerrado varios establecimientos para disuadir la participación en la huelga. Tras esta, hubo detenciones de activistas, lo cual deja patente que sigue la represión de estos movimientos pacíficos. La comunidad internacional debe actuar y poner fin a estas violaciones. Entonces, pedimos al Consejo de Derechos Humanos que abra vías para llevar a los responsables de estas violaciones ante los tribunales internacionales y activar otros mecanismos de protección de minorías. Es imperativo garantizar la protección de los derechos de las minorías y exigir que las autoridades iraníes rindan cuentas. Muchísimas gracias. Gracias.